El Balomano Antequera se ha dado un verdadero festín a costa de un desdibujado Caibalomano Lo mejor de cada jugador, la casta, el orgullo, la garra, la calidad, salió a relucir en un encuentro para enmarcar, un partido completo, sin apenas errores, jugado con la tranquilidad que supone tener los deberes hechos, que fácil es jugar así y que sencillo parece el balomano El público se lo pasó en grande, pero tuvo que esperar hasta la segunda mitad para disfrutar como ya no se recordaba en Antequera Los primeros minutos fueron de tanteo, de ver quién tomaba el timón del envite, de quién empezaba dando los primeros golpes Un frío 5-4 en 15 minutos hacía presagiar un partido apático, sin ritmo, pero un fly entre Soto y Bakic hizo despertar a los aficionados que respondieron con los primeros aplausos El dibujo cambió, Jorge Martínez comenzó a hacer de las suyas y la ventaja fue creciendo Con la salida de Kurkovic la defensa aumentó su eficacia y la renta llegó a los 5 goles Vaena, Campos, Bakic y las paradas de Jorge Martínez posicionan al equipo verde, que al descanso ya vencía por 6 tantos Pero faltaba lo mejor de la tarde y quizás lo de toda la temporada El meta antequerano terminó de minar las esperanzas de la victoria del conjunto maño con una cadena de paradas nada más reanudar la segunda mitad La diferencia se fue a los 9 goles en 7 minutos y el Cairagón entregó prácticamente el partido Martínez repetía una y otra vez bajo palos, mientras Rafa Baena jugaba a placer en los 6 metros Los de Mariano Ortega estaban rotos, la afición tenía que frotarse los ojos para creer lo que estaban viendo Los aficionados comenzaron a hacer la ola mientras coreaban El año que viene queremos a Sobal Stefanovic otra vez puso la máxima renta, a pocos minutos para el final y solo la relajación Y los cambios redujo la diferencia a los 10 tantos por un contundente 36 a 26 Los abrazos, las sonrisas en el banquillo y los gestos cómplices entre unos y otros acompañaron el último minuto de partido Que con la afición en pie tardará mucho tiempo en olvidarse